Esto es lo pronto que has entrado en el mundo de las criptos. Estamos en 2022, en la misma etapa en la que estaríamos en la era de Internet, en 1998. En ese año, alrededor de unos 270 millones de usuarios usaban Internet. En 2022, alrededor de unos 230 millones de usuarios usan activos digitales. La diferencia de este ecosistema con el anterior es que ya tenemos una capa de tecnología que va a hacer que la adopción no tarde tanto como Internet, que ha tardado casi 20 años en tener 5.000 millones de usuarios, sino que va a ser mucho más rápida porque todo el mundo ya está conectado a Internet, a un ordenador, a un smartphone. Y de hecho, hay algo que Blockchain o DLT va a hacer que Internet no podía. Blockchain tiene múltiples aplicaciones, pero la oportunidad más importante está en el mecanismo de pagos, en hacer que los pagos interbancarios entre las personas también sean más rápidas, más eficientes y que haya una forma más fiable de registrar estas transacciones para evitar duplicidades. La adopción de los activos digitales de Blockchain o DLT no va a tardar 20 años y va a ser mucho más rápida que Internet.